espero que estén disfrutando nuestra compañía con todos los temas que tenemos siempre en nuestro programa un espacio que en un magazine como este el magazine norte desde radio realejos desde la fm 107.9 intentamos que siempre estén ustedes al tanto de lo que ocurre por nuestro municipio y hoy no nos vamos muy lejos nos vamos a quedar en la villa de la orotaba porque queremos ya saludar a juan manuel raya él pertenece al grupo filatélico las pintaderas y hay muchas novedades que queremos compartir yo creo que muchos de ustedes lo mejor tienen esa afición oa lo mejor les digamos todas esas noticias que van sucediéndose por ahí pues despiertan a lo mejor algún interés en ustedes y a lo mejor pues se pasan por por él por el grupo y pueden relacionarse o pueden pues digamos estar presentes en colecciones que a lo mejor tienen aficiones por lo tanto hoy yo creo que están ustedes en buen camino de poder estar con nosotros y escuchar esta entrevista que vamos a tener con el amigo juan manuel raya al que yo le agradezco este ratito de radio y este huequecito que él nos nos da en su agenda para poder divulgar este grupo filatélico las pintaderas juan manuel bienvenido muy buenas y reiterarte las gracias también no muy buenas ustedes y gracias realmente lo agradecemos a nosotros nuestro grupo el que nos haya invitado a este magazine para darle a conocer un poco más lo que es la filatelia el colombiano como ya hicimos en una anterior entrevista hoy estamos aquí por un matasello que sacamos ayer un matasello conmemorativo que va sobre humboldt no además humboldt dejó huella aquí y ustedes están como digo yo contentísimo de tener desde ayer todo esto y ahora nos lo irás un poquito a explicar en qué consiste vale ayer teníamos en los últimos años hemos hecho un homenaje a humboldt en este en esta edición también hemos incluido a su compañero que era monplán que los dos subieron el 21 por eso fue ayer no justo el inicio de verano no subieron a hace 224 años al pibre y entonces lo manejamos eso como lo hacemos a través de un matasello bueno hay una serie de sobres tarjetas y otros materiales y este matasello viene hecho por alejandro toscos pintor y escultor escenario el año pasado también lo hicimos pero fue pepe gamaso también con el mismo tema que saca se sacan cuatro tarjetas prepago que se llaman prepago después ya lo explicamos lo que son las prepagos cuatro tarjetas con sus cuadros y estos últimos años lo hemos hecho así y celebramos eso en la subida de jumbo y bonplán subieron el día 21 salieron del puerto llegaron a la villa subieron por camino chana y después hubo varios 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 sitios y bajaron el día 22 de junio hoy estarían llegando aquí cansados y antes era otra aventura no era hasta las cañadas no son las carreteras ni los transportes que hoy tenemos que vamos en poco tiempo ya nos ponemos arriba no pero si es verdad que nos deja de ser una gran aventura y una gran hazaña y que todo lo hayan recuperado además en el mismo día y que tú ni yo ahora hemos nacido por supuesto pero que vamos que nos hubiese gustado verlos subir y verlos bajar como dices tú porque con el calor y con todo lo que conlleva un ascenso hasta allá arriba no como decimos nosotros como tú bien dices con la lengua por fuera llegado nosotros estamos acostumbrados eso a subir en un coche pero imagínese hace en el 1799 que fue cuando subieron en 1779 subir a las cañadas era todo una bodicea aunque el humor tenía esa idea no él cuando partió de la coruña el 5 de junio en una corbeta que se llama pizarro que era la que llevaba en la correspondencia a cuba y las antillas tenía me ha pensado previamente de llegar a tenerife conocer el trago de la rodada y escalar el pico del pérez esas eran sus prioridades en este periplo que fue hacia la américa no hacia lo que es toda américa del sur central y un parte de norteamérica porque incluso estuvo con jefferson cuando era presidente de los eeuu hablando de partiendo allí bueno pero su primera idea objetivo no era llegar al tenerife aquí bajar el santa cruz y no se quedase en santa cruz y no tenía para que quedó en el puerto de la cruz y subió a escalar el picote y ver el drago de la rotaba que tuvo suerte de verlo porque después ya debido al viento huracanado se derribó ese famoso drago de la rotaba hay imágenes de plumilla de trago pero si se pueden ver directamente en lo que hoy es la globalidad de internet no que podemos ver imágenes de esa época y gracias que tenemos esta digamos esta opción de internet que nos permite pues recuperar imágenes que están ahí muy bien y que tenemos por lo menos como algo de que muchos hoy darían todo lo que lo que haga falta por lo menos por recuperar todo eso pero gracias a esas imágenes del ayer puestas ahí en internet podemos tener conocimiento y hacernos una idea de cómo era ese famoso drago que ya hoy ya no no está con nosotros por lo tanto entonces ese sello importante no de humboldt si el matasello importante de humboldt no era o manejarlo a ayer ayer fuimos esto se hizo en un acto en el salón de pleno de esta villa no lo rotaba no y se mataselló unos sobres ahí y que eso forman parte después del patrimonio para el patrimonio municipal no aunque estaba el señor alcalde don francisco linares y se le entregó una hoja con los matasellos para que queden como patrimonio de esta villa bueno patrimonio de la rotada y del todo de los que son los que andamos en este valle y en tenerife como para que dar constancia de esa subida de ambos nosotros emitimos una tarjeta y un sobre en la tarjeta y en el sobre se ve lo que es el dibujo de que hizo posteriormente alejandro conjunto con los la distribución vegetal y la que empezaba con ese observando en tenerife no lo que era la geobotánica y todo lo que conllevaba en los pisos de de vegetación nosotros ahora lo conocemos porque tal dice hoy aquí en en el inicio en el puerto de la cruz hay tabaibas hay varios varias plantas que van de ahí hasta tal cota de tal cota va otro tipo de planta del fallar beresar en otra boca en los pinos y después tenemos la última cota así resumiendo rápido que digamos que es la alta montaña de tenerife no hay de muchas partes de la palma y de tal entonces todo eso se dio cuenta subiendo y lo dejó reflejado en una de las imágenes que tenemos en el sobre y en el en la tarjeta aparte de las tarjetas de tosco no son estas y ahí dejamos constancia también de que de eso que se ha dado cuenta de se dio cuenta de lo que era todo las condiciones ambientales que de distribución bajetaria que había pues la verdad que es todo un lujo y lo que nos está contando el amigo juan manuel rayas desde el grupo filatélico las pintaderas con sede en la villa de la orotaba del acto de de ayer me imagino que muchísima gente pues habrá tenido el acceso no de tener este matasello y claro todo esto se guarda como rompaño no por decirlo de alguna manera no el coleccionista lo guarda y incluso por curiosidad mucha gente lo pide y se lo guarda hubieron varias gente por varias personas que se va y esto que se le explica que se ataca pues déjame uno no y se lo hemos dado es que claro hablar un poco de cómo es esto el matasello como usted por la radio un poco difícil no pero porque es más visual la cosa más visual no de todas formas si se quiere ver las imágenes del matasello y del sobre que se hizo se puede entrar en canarias colección puntocom que está puesto que es donde estamos todos los grupos filatélicos de tenerife poniendo las cositas lo que va haciendo la actividad en la promoción de la publicidad no sé si quieren ver la imagen de ese matasello y el sobre pueden entrar en lo que es canarias colección puntocom y una cosa ya que acabas de explicar esto es como un escaparate no como como una ventana para que la gente a través de internet pues puedan entrar y descubrir un poquito más este este mundo ya que ha comentado que ahí donde ponen ustedes todas las noticias hay muchos grupos filatélicos en tenerife esa es la pregunta y por aquí por la zona nuestra aparte de ustedes hay más si en el puerto está taoro en san juan de la zona de la zona aquí cerca no en san juan de la rambla se ha reactivado el grupo filatélico rambla y en reales o estar un grupo que se llama reales reales se me olvidó el nombre creo pero reales estamos ahí a verlo como porque sabes que esto es ella etapa no ahora estamos en una etapa muy fuerte en algunos otros se retagra y estamos ahí intentando sacar más cosas con todos los incluso con el grupo de ahora de reales de san juan de la rambla vamos a tener una colaboración y estamos intentando colaborar con todos los grupos de la isla después estará está también santa cruz y la laguna que son que son dos grupos bastante fuertes y después ya en los tres en gran canarias donde también hay varios grupos ya y si alguien como yo decía al principio despierta una curiosidad o simplemente por ir y verlos y demás ustedes mantienen un punto de contacto para poder no sé dar a conocer o explicarle si alguien se interesa o quiere formar parte del grupo filatélico en este caso del de ustedes la pintadera si nosotros estamos tenemos un local cedido por el ayuntamiento de la rotada que estamos en el en el en el edificio de usos múltiples la torreta en el antiguo instituto de la torreta allí que es la calle duradora lucia meses número 2 bueno al final es que es el antiguo instituto no tenemos un local y allí nos reunimos todos los miércoles seguro de siete a ocho y media nueve de la noche después los sábados son alternos son los primeros y tercer sábado de mes y eso eso es por la tarde a partir de las cuatro de las cuatro hasta que normalmente suele ser salir de cuatro o seis algunas veces un poquito más porque nos entretenemos que se intercambiando un sello o hablando de un matasello o cómo conseguir el matasello esto o planificar cualquier cosa o nos vienen alguien a esto a decirle mira tengo esto que hago si no quieres coleccionar no tienes que ver lo vas a vender pues mira esto que sale aquí te sale tanto y usted ya saberá lo que asesoramos bien claro son son dudas que mucha gente tiene que no sabe por desconocimiento y demás y claro esto es un mundo tan grande y apasionante no porque mucha gente colecciona cosas no y en el caso de ustedes pues se pueden encontrar con con sellos matasello que son únicos no y que eso tiene también su valor no sentimental para la persona pero también económicamente mucha gente quisiera tenerlo y si son únicos pues imagínate que mucha gente lo quiere tener si no es un poco de todo hay sentimientos como te gusta un matasello y me da lo mismo que lo que cueste o lo que deje de costar o que me tal ese es el que me gusta pues lo tienes no hay otra gente que cree que tiene un una cosa de alto balón no ha llegado gente de que le decimos mira es que esto se llama básica no que es el sello normal y de esto hay miles de millones y no nos crees y a veces no nos creen incluso te por cien como si esto es de del año de los años 50 será de los años 50 pero son mil millones de sellos que se sacaron porque la gente escribió tanta carta y para que como santo tomás no que hasta que no lo debía no lo beso lo que le hacemos es lo llevamos a un lado dice mira sube esta bolsa saca la de saca una bolsa y lleno del mismo sello que tiene porque hay sellos que no a partir de los 50 60 hasta el año 2000 estamos ahí con algunos sellos que pueden valer un poquito pero no tanto y más o menos a ver un poco orientativo un sello se puede pagar alguna cantidad así que puedas darnos un poco para para que la gente diga ah pues mira vale tanto pues dónde puede oxilar un poco estas cantidades por dónde pueden ir depende del tipo del sello del año de la tirada de qué se ha demandado o no se ha demandado yo recuerdo en los años 80 un sello que se acaparó montón o sea se acaparó porque se intentó hacer negocio con él no y te lo soltaba un poco a poco y costaba el sello 600 600 pesetas 600 pesetas que bueno se traduce a euros lo que sea pero era dinero en aquella época claro para nosotros que conocimos las pesetas y tal no y tú decías ni una locura hoy ese sello debido a para la acaparación que hubo acá no llega a 50 céntimos incluso que lo pueden regalar imagínate como cómo está la vida también es la oferta y la demanda claro hay sellos que son famosos no como él el black penny que es el primer sello del mundo hombre de inglaterra no ese si no es una cosa que tenga determinada de las letritas o que tenga a un central edad eso es un poquito digamos relativo no porque serían 120 libras hasta 200 libras que viene a ser 300 euros y un poco más los 200 libras bueno vale es el primero no puede estar en españa el primero que en 1850 que es el un cuarto negro también está a 12 euros pero las tiradas y no lo mismo el primero de españa que el primero de inglaterra el primero de inglaterra para mucha gente es más goloso en el sentido de tengo el primer sello del mundo del mundo mundial como se suele decir claro entonces dar un orgullo y el que lo tiene y el que no lo tiene intenta buscarlo y eso es como cualquier cosa hombre esto de coleccionar yo creo que ustedes están con los sellos pero el que colecciona pues a lo mejor yo tengo a lo mejor pues no fotos antiguas vamos a suponer a lo mejor camisetas otros fotografías de fútbol o de deporte en general pero nosotros no hemos abierto más nosotros en principio éramos el grupo filatérico neumismático las pintaderas y hace unos años dijimos no vamos a abrirnos al coleccionismo para decir alguien viene oye que se encuentre aquí por lo menos ayudarle oye pues que coleccionas tú a esto a pues mira yo tengo aquí que no me interesa pero lo tengo todo eso te lo doy yo mismo tengo colección de los sellos no es lo que lleva uno desde pequeño no porque menos me regaló mi madre los primeros sellos que eran del sáhara y todo eso y yo los tuve bueno y de hecho los tengo todavía en el árbol y y empiezas así pero después tengo también aquí los cromos que salían en las cajetivas de cigarros 46 de la de la mascota de o sea de los cigarrillos los que somos viejos ya bueno viejos relativamente viejos sí un poquito entrado en años para decirlo de alguna manera entrado en años verdad porque la camisa son las camisas son las que se ponen viejas la ropa la ropa la ropa pues nos acordamos de ver eso el 46 no bueno mecánicos creo que no no daban nada pero los cigarrillos 46 si te daban una un cromo y después bueno y también dos cromos que incluso ahora mismo están con los cromos de los pokémons que si es un pokémon dorado no sé qué la tradición no te estoy entendiendo pero creo que hay un montón de cosas que tienen su valor que incluso tú la tienes ahí aparcada en una caja que la tienes ahí porque a lo mejor la heredaste o cuando tenías menos edad y ya luego ya pues te aburriste y no seguiste pero todo eso tiene su valor valor sentimental para ti pero tiene su valor a lo mejor en el mercado también económicamente hablando y hay gente que hasta daría lo que sea por tener todo esto entonces si alguien ahora mismo tiene cosas y quiere tal yo creo que es una manera también de acercarse al grupo de ustedes no y que les puedan orientar no nosotros estamos ahí abiertos para orientar a las personas que están que lo único antes de mirar cualquier cosa le decimos mira ni es todo lo que les luce ni creas que vas a tener aquí una fortuna ni nada eso puedes tener algo de dinero o algo de capital ahí puesto no sí pero puede que te cueste los billetes antiguos también de españa billetes en papel cuando eran de pesetas en papel acabaron cuando ya empezó a acabarse cuando yo empecé a nacer nos echaron aquí al mundo pero te acuerdas aquellas pesetas en papel las cinco pesetas todas estas cosas eso hoy a lo mejor tiene también su valor tiene su valor lo que pasa es eso que hay que mirar cómo está el estado que está todo eso claro porque no lo mismo un billete que está totalmente arraigado sucio y a no ser que sea algo extraordinario que si desea que ese también se puede dar porque hay hay sellos que son feísimos y estos se pagan tantos miles exclusivos claro eso la exclusividad la rareza todo eso aunque muchas veces ser raro no quiere decir que sea caro claro eso también hay que decirlo pero aquí más bien que más que de nosotros más que saber una el valor de un de un sello de un matasello de una tarjeta un entero postal todo esto o incluso las monedas es el valor más bien sentimental no es que nosotros tener nuestra colección bien estructurada por eso somos coleccionistas no acaparadores no acaparadores es el que empieza a coger todo y también empezamos así no a todos los sellos esto no lo vas guardando cuando tú ya empieza el siguiente paso a clasificar lo que tienes allí por lo que te guste porque pone la figura de la venus de milo la guardo aquí y eso me voy a poner o quiero el país de china lo pongo aquí ya cuando empiezas a clasificar ya te estás convirtiendo en coleccionista claro porque tú puedes tener un montón de cosas pero si no las tienes clasificadas no es solamente un algo que tienes ahí pues hoy hemos descubierto un poquito más al grupo filatélico las pintaderas otro día pues seguiremos hablando con ustedes a lo mejor un día podemos preparar algo entre dos o tres y podemos tener algo por aquí incluso visual no aquí en los propios estudios para que los oyentes a través de nuestras cámaras pues puedan captar todos esos sellos que muchas veces son únicos o que tiene ese valor sentimental como antes decía juan manuel raya y se lo mostramos a los amigos que nos podrán estar viendo a través del canal de youtube a través del facebook o a aquellos que nos puedan seguir desde incluso cualquier otra parte del mundo que nunca sabemos por a través de internet que nos puede estar viendo o nos puede estar escuchando en la radio el otro día con la radio me quedé pero con internet la radio me quedé diciendo yo puedo ir una radio del otro extremo del mundo sí 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 y lo mismo nos pasará a nosotros que alguien nos podrá escuchar en cualquier otro lugar pues juan manuel muchas felicidades para todo el grupo de ustedes grupo filatélico las pintaderas ahí quedó ayer ese matasellos especial dedicado a humboldt y ya nos irás contando próximamente cuando te tengamos por aquí en nuestra programación pues más cositas que seguro que en la agenda de aquí a final de año seguro que hay algunas cosas más apuntadas si hay dos matasellos previstos más están ahí elaborándose mirando qué material van a utilizarse todo eso pero está ahí uno es de jumbo eso sí lo puedo adelantar el otro está todavía un poco en el aire y estamos trabajando para ello pues desde aquí te damos las gracias como siempre por acercarte hasta esta casa de radio realejos y en este programa de magazine norte donde intentamos como siempre como servicio público pues divulgar todo lo que está a nuestro alrededor para que los amigos oyentes pues sepan qué se hace y ahora era la noticia en estos días van a obtener ustedes la oportunidad de seguir descubriendo un poquito más a este grupo filatélico las pintaderas con sede en la villa de la rotava juan manuel reya un abrazo hasta la próxima suerte bueno hasta la próxima y volverle a reiterar el agradecimiento por habernos haber estado ahí en su magazine un abrazo pues amigos oyentes así hemos quedado hoy en la villa de la rotava y seguramente ustedes hoy habrán conocido un poquito más del grupo filatélico las pintaderas que a lo mejor alguien lo descubrió en el programa del día de hoy nosotros encantados porque siempre es eso tocar tema y que ustedes estén al tanto de lo que pasa a nuestro alrededor pero no se nos marchen que hay más cosas aquí en su radio favorita